Bien, y la cadena de incendios forestales de las últimas semanas arrasó con alrededor de 2.000 hectáreas de bosques y cultivos en Lambayeque. Olmos es uno de los distritos más afectados. Los incendios forestales registrados en las últimas semanas vienen causando grandes pérdidas en la región Lambayeque. De acuerdo al último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, 2.000 hectáreas de bosques, cultivos y pastizales se perdieron hasta el momento a causa del fuego. Hasta el momento tenemos registrados 9 que han dejado grandes pérdidas. Y tenemos casi 11 más, un total de 20 que han sido de menor envergadura, pero que también nos preocupa, porque este tipo de incendios es muy difícil de controlar, sobre todo en esta zona donde el viento aviva el fuego. Y se descontrola con mucha facilidad. El jefe de esta institución, Manuel Llerén, agregó que Olmos es una de las localidades más afectadas, debido a que se han reportado hasta 10 emergencias forestales y la pérdida de cultivos de limón. La mayor parte es en Olmos, que tenemos hasta 10 incendios en Olmos, en diferentes sectores. Tenemos en Salas tres incendios, también en Pítipo tenemos tres incendios, tenemos en Jayanca, y el último el día domingo en Motupe. Se conoció que la mayoría de incendios registrados fue por negligencia de algunas personas, que quemaron arbustos como parte de la preparación de la tierra para la instalación de nuevos cultivos. ¡Gracias!